Nosotros, Alejandra Menasa, que va a recitar un poema que se titula Los consejos del tío Damaso a Luis Cristóbal. ¿Quién es Luis Cristóbal? Su sobrino. Haz lo que tengas gana, Cristóbalillo, lo que te dé la gana, que es lo sencillo. Llegaste a un mundo donde manda la chacha, mandan los mandamases y hay foca la chacha. Poca vergüenza. Caso nunca les hagas a los mayores, los consejos de Damaso son los mejores. Tira, mi niño, tira, si te da la gana, los libros de papito por la ventana. Cuélgate de las lámparas y los manteles. Rompe a mamita el vaso de los claveles. Que hay pelotón de goma. Chuta e impacta. Duro con la pintura llamada abstracta. Rompe tazas y platos. Viva el jolgorio y las almas benditas del purgatorio. La mejor puntería te la aconsejo si es que se pone a tiro cualquier espejo. Aún hay más divertido. Coge chinillas y con un tira gomas a las bombillas. Pero ahora se me ocurre algo estupendo. Donde papá se encierra, vete corriendo. Macho, ¿cuántos papeles? Tú, con cerillas, vas y a papá le quemas esas cosillas. Verás qué cara pone, qué gracia tiene. Anda, sin que te vea, mira que viene. Vamos a divertirnos tú y yo, mi cielo. Es un asco este mundo. Conviene que lo pongamos boca abajo. Es tan sencillo. Vamos a hacer un mundo nuevo, chiquillo. Gracias.